¿Qué pasa? ¡Wilipupiste la vida! ¡Aranda mentirosa! ¡Manipulador! Bueno Ya ha sido oficial, ¿no? Ya es oficial Xbox Series S anunciada oficialmente sin lector de disco más pequeña, 299 euros y menos potente Que no lo ponen en el título porque no le interesa Pero bueno, antes de nada, señores Mira 300 euros que el precio en comparación con la otra me parece un timazo del 15, señores Xbox Series X 499 euros Sillón del cuñado Sillón del cagado Ven para acá Ven para acá Es que las consolas de mierda valdrán 700 euros si la gente esta se cree que van a ver en la... ¿Cuñado? 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 Boca calladita Boca calladita 700 euros mínimo que decía sillón del sillón del cuñado Sillón del cuñado 700 euros ¿Qué dijo Antonio Aranda? ¿Qué dijo Antonio Aranda? ¿Qué dijo Antonio Aranda? El día 1 El día 1 de presentación de la consola ¿Qué dijo Antonio Aranda? Que la Xbox Series X era potente que estaba muy bien lo que tenía Dijo el precio Yo dije que las consolas no iban a valer más de 500 euros como mucho Dije que la consola la Xbox Series X que era la tope de gama que era la clase alta y que la consola estándar era la S y que era menos potente todo eso lo dije el día 1 el día 1 y ahí están los vídeos de la hemeroteca y ahí están los vídeos de la hemeroteca con el cuñado de la sillita del Taka Taka el cuñado del Taka Taka el cuñado del Taka Taka diciendo las consolas son una mierda las consolas son esto las consolas son otro las consolas son una porquería mi PC señores mi PC con tarjeta 1070 en slip con un procesador de generación del año catapum que en su momento le costó muy caro pero que es una puta mierda que era más potente que las consolas bueno vamos al principio señores vamos al principio porque aquí está Antonio Aranda callándole las boquitas al de siempre tras la filtración de su aspecto y precio Microsoft ha tenido que anunciarlo oficialmente mostrando su diseño y confirmando su precio dará más detalles próximamente desde hace meses se venía hablando de Xbox Series S bueno aquí el primero el primero que habló de esta consola fui yo y lo dije porque nada más ver el anuncio Xbox Series X y ver la potencia de la consola la potencia y no hay un helicóptero señores aquí hay calidad a los demás youtubers le sale un perro le suena el camión de la basura a mí me suena un helicóptero tío un helicóptero tan grande como el que se tiene que meter por el culo el sillón del cagado porque queda un ridículo ha quedado un ridículo pero claro aquí no pasa nada no le van a decir nada desde hace meses se venía hablando de Xbox Series S una consola de nueva generación de Microsoft bueno son de nueva generación hostia con la potencia de mierda que tiene la Xbox Series X 500 euros me parece vamos de puta madre el hardware me parece de puta madre no sé que tenga algún defecto como las luces amarillas que lo he dicho siempre pero el problema es de siempre catálogo de mierda catálogo de mierda Xbox Series S una segunda consola de Microsoft y que sería menos potente pero más barata tras diversas filtraciones la última hora en las que se ha podido ver su aspecto y conocer su precio Xbox Series S o sea que se lo había filtrado esta noche mientras que estábamos durmiendo se lo había filtrado ya del todo señores pero bueno esto ya se sabía primer momento Xbox Series S Series X dije yo pues entonces es que yo al ver como presumían de la potencia y llamarse Series X digo yo esto claro esto es la consola de gama alta haciendo lógica deducción y los lamecalvas hijos de puta y un montón de gente como me atacaron y me dijeron barbaridades y no no mencionaban que yo decía que el hardware está muy bien es que ahí están los vídeos ¿cuándo fue la presentación de la serie S de la serie X? ¿cuándo fue? ¿ante del coronavirus? puede ser en marzo o incluso en navidad del año pasado no me acuerdo el que lo recuerdo que lo quería buscar para intentar callarme la boca que lo mire y ahí está el hardware y que yo digo que el hardware estaba muy bien pero 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 esa no era la consola la consola estándar será el caramelo premium carabelito premium en la boquita tras diversas filtras en la última hora en las que se ha podido ver su aspecto con ese subprecio Xbox ha tenido que anunciarla oficialmente mostrando su diseño y confirmando precio en España 299 euros siendo en los 199 dólares en Estados Unidos aquí está ya 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 os podéis callar la puta os podéis callar ya la puta boca que ya la ha enseñado Microsoft o ahora todavía va a venir alguno diciendo no esto es un render que ha hecho Xbox y ha dado el precio para que Sony dé el suyo y luego ellos digan Xbox Series X no hay más consola y la van a vender a más barata que Sony todavía habrá algún hijo de puta que diga eso que me diga que esto es mentira todavía habrá alguno porque es así bueno vamos a ver el vídeo este cutre que hay aquí donde está el vídeo que se ve el tamaño mira como hace gracia que han hecho la consola más pequeña y la han tenido que hacer directamente señores le han tenido que hacer directamente un boquete para que el calor que va a producir el procesador que lleva eso ahí metido dentro salga para afuera un boquete le han tenido que hacer señores vamos a verlo a ver a ver ¿smol es? ¡smol es! señores a mi me hace gracia porque había gente que la PC4 Pro le hacía un boquete y le ponía una tapa para que se ventila para que eso ventilara mejor y la gente que se cachondeaba de eso Xbox le hace un boquete le hace un boquete elevado al cubo señores ¿de dónde ha salido? yo me voy a comprar vamos a ver ya lo tengo decidido hay gente que dice que se va a comprar la serie X ¿para qué? yo me voy a comprar dos series S voy a ponerla una a la derecha del televisor y otra a la izquierda para que sean unos altavoces parlantes súper bonitos y grandes y las voy a conectar en Sleet para tener el doble de potencia ¿tú te imaginas? ¿tú te imaginas? que aunque la consola es menos potente que la serie X si la pongo en Sleet conectada en modo Sleet tengo dos súper procesadores porque el procesador es el mismo que la serie X esto tiene que ser la puta hostia poner esto en Sleet señores tiene que ser la puta hostia a la venta el día de noviembre como ya se había venido rumoreando más allá del aspecto de la consola también tenemos fecha de lanzamiento y precio para series X y series S que según el portal Windows Central son de la venta el día de noviembre de 2020 a un precio de 499 dólares para la consola tope de gama y 299 dólares para la S desde Windows Central también apunta a que Xbox Series tendrá una potencia de alrededor de 4 Teraflops pipero de mierda pipero de mierda mentira potencia potencia 12 Teraflop y yo que decía 12 Teraflop la gama alta aquí señores ya ya no hay vuelta de hoja habéis quedado putamente retratados retratados aquí tenéis vuestra consola la que se tiene que comparar con la Play 4 Teraflops versus 10 Teraflops y aunque lo que decís vosotros los Teraflops falsos son 8 8 también vale 8 es el doble de 4 para vosotros jugadores y lo que a mi me hace gracia esto es la Xbox Series X el precio y todo me parece correcto Series S me parece una puta mierda es que señores le están restando 200 euros solo quitándole la mitad de la potencia a la consola metiéndole en una caja más pequeña con una ventilación de puta mierda cuando debería haberla metido en la misma la misma caja todo igual con la misma ventilación pero claro señores están ahorrando dinero en la ventilación se ahorran dinero en la gráfica en la RAM en el lector y te la venden solo por 200 dólares menos y Sony te va a vender la misma consola con la misma potencia todo exactamente pero sin lector yo quiero ver el precio de Sony lo bueno es esto que Sony no se podría subir a la 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 con el precio pero que ya de hace muchísimo tiempo Sony dijo que iba a tener un buen precio la consola ahora todavía más porque esto es competencia esto es competencia lo que pasa que claro Xbox Series S consola nueva generación para jugar a 1080p señores bueno y aquí no hay nada más interesante señores me río del sillón del taca taca me río del sillón del taca taca para vosotros jugadores